Después de esto recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y Susana, y otras muchas, que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy somos invitados a que como Jesús, nuestra fe tiene que manifestarse por todos lados. La fe exige de nosotros un corazón misionero. Y Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino. Por eso, al estilo de Jesús, también nosotros los discípulos, tenemos que recorrer las comunidades. Pero tenemos que hacerlo como comunidad de discípulos, no con una actitud individualista. Sino tenemos que construir su iglesia en iglesia, es decir, como iglesia, como comunidad. Trabajando juntos, caminando juntos, uniendo esfuerzo. Y así tenemos que ir anunciando entonces al reino de Dios. Y también vemos que lo acompañaban varias mujeres. Esto también es un llamado a que nosotros demos espacios a las mujeres y a los otros discípulos en la misión que Jesús nos haya encomendado. Por esto, mis queridos hermanos, la mujer ocupa un lugar importantísimo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos. Ya que el Evangelio habla de mujeres discípulas porque seguían y servían a Jesús, nos preguntamos, ¿abro hoy los ojos para reconocer la valía de tantas mujeres como en la iglesia y en el mundo? Mujeres que están difundiendo los valores del reinado de Dios, empezando por nuestras casas, nuestras abuelas, esposas, madres. Reconocemos entonces la valía de tantas mujeres que están difundiendo los valores del reinado. ¿Cómo hemos aprendido de la abuelita, de la madre? Gracias abuelita, gracias mamá, gracias hermana. Tenemos que decir todo esto, por esto tenemos que hacer nuestra oración. Señor, que en todas las sociedades y comunidades se reconozca la importancia de la mujer como discípula y testigo del Evangelio. Tenemos que ser entonces muy abiertos, valorar y caminar juntos como iglesia. Es decir, mujeres, hombres, todos discípulas y discípulos siendo testigos del Evangelio. Todo al estilo entonces de Jesús. Vamos a reflexionar esto de San Ambrosio que nos puede ayudar en los momentos difíciles. Entra Señor, que tu siervo te espera. Sé indulgente, tú que eres todo para mí. Por esto, si deseo curar mis heridas, eres médico. Si necesito alimentarme, eres comida. Si necesito ayuda, eres fuerza. Si me oprimen las culpas, eres perdón. Si temo a la muerte, eres vida. Si deseo el cielo, eres camino. Si me invaden las tinieblas, eres luz. Entra Señor, que tu siervo te espera. Bendiciones.